¡Mira cuando se arregla, venga! ¡Ey! ¡Cuál es la pieza! ¡Los hijos venidos! ¡Luévanse! 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 ¡Ya voy! ¡Levanten las manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriban las manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga cuando se arregla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Paraquito! 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 ¡Ap Chip口! ¡Paraquito! 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 ¡Me gustan las cheras! ¡Me gustan las cheras! ¡Me gustas! ¡Me gustas tu hermana! ¡Me gustas tu hermana! ¡Ey! ¡Ahora que te malas bueno tu guarda! ¡Luévanse! ¡Ey! ¡Ey! Y yo quisiera vivir, para nunca volver nada, tú no solo es tristeza, más allá, no, 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 no. Y yo quisiera vivir, para nunca volver nada, tú no solo es tristeza, más allá, no, 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 no. Y yo quisiera vivir, para nunca volver nada, tú no solo es tristeza, más allá, no, 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 no. Y yo quisiera vivir, para nunca volver nada, tú no solo es tristeza, más allá, no, 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 no. Y yo quisiera vivir, para nunca volver nada, tú no solo es tristeza, más allá, no, 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 no. y para que seas libre DODES ESTAS! LOGEL DE MAZALÉ! DODES ESTAS! LOGEL DE MAZALÉ! ANDY DÓDES ESTAS! LOGEL DE MAZALÉ! Y, BÓ! PARAQUITO PAÍ! PARAQUITO! PARAQUITO PAÍ! PARAQUITO! PARAQUITO PAÍ! PARAQUITO! Y, TANTAMOS AL BUENTE! OÍTES! Y, ME MUERES EL DOG, QUE ES QUARAN BAÓLE DE NY Un saludo ¡Esta comida! ¡Sin esta bolita! ¡Y otra suerte! ¡Sentano! 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 ¡Hay, hay borrón! ¡Fuera! 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 Fuera! ¡Fuera! En el corazón, de esa orgullosa En tu corazón, con él, con tu amor La brinda es tu amor, y brota de mis ojos ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Me oye? ¡Listúpa la vida! ¡Chumba! ¡Listúpa la vida! ¡Chumba! ¡Listúpa la vida! ¡Chumba! ¡Listúpa! Dónde está la soltera? Y el corazón, con él, con Kristoff Él, con ti y blanca, con ti Te olvidaré ¡Listúpanos de la Torpeda! ¡Se dest하고iconos de la Torpeda! ¡Bajá! ¡De la orientación! ¡De la rima que te robó! ¡Y brotaste! ¡Suelta! 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 ¡Suéta! ¡Saltando! 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 Me gusta la tierra, me gustas tú Me gusta la cerveza, me gustas tú Me gusta la jovena, me gustas tú Hoy como ven el mar, voy a llenar ¿Quién es alfantía? ¿Quién es alfantía? ¿Quién es alfantía? ¿Quién es alfantía? A la mujer le gusta, sí A la mujer le gusta, sí A la mujer le gusta, sí ¿Quién es alfantía? Si yo no, ¿por qué la amo? Sin su brava, por su cariño ¿Quién es alfantía? Si yo no, ¿por qué la amo? Así no la tengo De mi suerte ¿Quién es alfantía? Yo estoy llorando Que tristeza y quiero dolor ¿Quién es alfantía? Yo estoy llorando Ahora yo estoy llorando Que tristeza y quiero dolor Y el amor que trae el amor y llenar Que tristeza y quiero dolor ¿Quién es alfantía? ¿Dónde salió soledena? ¿Dónde salió soledena? ¡Dónde! ¡Rebata tu chera y toma! ¡Rebata tu chera y toma! ¡Puérate la cerveza y toma! ¡Salud, salud, salud! Ahora yo estoy llorando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está ch suspecto ¡Puérate la cerveza y toma! ¡H writer, Pewmeruf... ¡Viva la ceremonia! ¡Viva laadhía de los niños! ¡Viva las retrasas los niños! ¡Viva laología de los niños! Y no... ¡Campa補illero! 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 Pero antes ... Les besos me inventes Les besos me inventes